hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a turco tv su canal de series y novelas favorito si todavía no lo has hecho yo te invito a suscribirte para que seas parte de esta hermosa familia y para que no te pierda ninguno de nuestros contenidos pues subimos vídeos todos los días y sin más preámbulos comencemos bueno amigos una nueva noticia está a punto de expandirse por toda cucuroba amigos su ley ha quien ha estado sufriendo el castigo que le ha impuesto de mir pues recordemos que ellos tienen a sus hijos escondido de ella y ahora que ella está en esta mansión pues está sufriendo de más cerca amigos en este capítulo veremos donde su ley ha cae directamente en una trampa que puede terminar con su vida cuando cae la noche que ella sale de la mansión pues se encuentra cara a cara con la persona que quiere quitarle la vida con una arma de fuego apuntándola en su rostro y esta misma la obliga a que ella se coloque una soga en su cuello amigo su ley ha es terriblemente lastimada por suerte para ella había una persona que estaba escondida viendo todo lo que estaba pasando amigos esta historia de amor odio y venganza cada vez está llegando más lejos y esta ciudad de cucuroba pues está cargada de mala vibra pues una familia que quiere hacerle mucho daño a la otra y la otra que no se quiere quedar de brazos cruzados amigos finalmente le avisan a las autoridades quienes llegan de inmediato y van a socorrer a su ley ha cuando llegan a la escena pues no encuentran a la persona agresora pues se ha marchado solamente encuentran el cuerpo de su ley ha tirado en el piso amigos inmediatamente ella es transferida al hospital y aquí veremos donde de mir estará profundamente dolido y se sentirá culpable por todo lo que está pasando amigos creen que su ley ha podrá salir con vida de todo esto me gustaría ver sus opiniones en los comentarios que piensan acerca de esta escena y si amigos hemos llegado al final de este vídeo si te ha gustado no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que sea de los primeros en recibir nuestros contenidos y recuerden que esto es turco tv su canal de series y novelas favorito así que nos vemos en futuros vídeos hasta la próxima